Amigos y amigas y desconocidos de YouTube, hoy les vamos y les quiero traer por lo de la semana del villano en DC que ya terminó, o semana entre comillas, así paréntesis, semana porque dura un mes a veces, así que pues quiero mostrarles algo que durante el bonito 2015, durante los nuevos 56, 52, sacaron un cómic, bueno sacaron 6 cómics aquí en México con portada 3D alusión al año del villano, al año, o el mes del villano, pues en DC Comics sacaron varios, en Estados Unidos sacaron muchos muchos por los futuros fin o cosas parecidas durante pues esta época, o pues Flash sacaron su futuro fin con un futuro alterno, cosas así, y quiero mostrarles algunos que sacaron aquí, así que vamos a eso, el primer cómic, que bueno yo los clasifico como los conseguí, aunque fuera un pack, pero así venía dentro del pack, o sea pues supongo como venía dentro, o como los sacaron, empezaron a sacarlos, pero el primero es Black Amant, en portada 3D, no es articulada como la otra que es Batman y después es así y es este, es este Flash, no, entonces ven pues ahí está, pues es portada 3D entre comillas, no sé, luego no se parece bien, pero bueno, la sangre está muy chida, va a haber muchos así, o sea literalmente copiaron, copiaron en, o sea es la misma pose a veces o no, pero lo que sí copiaron fue como que digamos la sangre, hay algunos donde sí, es muy cagado, pero atrás es Flash Reverso, este hermoso Flash Reverso, que no sé, como de ser un villano se convirtió a un héroe, entre los villanos, no, es muy hermoso, me gusta este por la combinación del negro y rojo, y bueno, el amarillo en su traje, es que es un traje, pero a la vez no, es muy raro como lo cuenta en este Flash Reverso, ahí está Flash, te lo mereces por estar alterando la línea de tiempo, pero bueno, está muy chido como las púas, este se mueven, aunque no sé si se aprecia bien, pero bueno, se supone que es portada 3D, así que no le vamos a exigir mucho en este tiempo, aquí son como 3, 4 historias, ahí que te muestran la de Gorilla Growth, aquí la de este man, y después las otras 2, entonces vienen 4, cuento mal, pero bueno, uy, 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 esos spoilers, más spoilers, un montón de cosas, pero aquí viene la historia de Flash Reverso, aquí viene la de Black Manta, pero bueno, esta es la primera, a mí me gusta mucho la de Black Manta, porque atrás viene la de Flash Reverso, pero la sangre como la, como circula durante, este, en el agua, ¿no?, de esta forma, se ve muy padre, muy, 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 muy padre, y pues bueno, vamos a empezar con otra, un gran villano, un hermoso villano, y es siniestro, el bonito, este, siniestro, ¿no?, no es tan bonito, pero es un buen villano, no, no, no me estoy refiriendo a su contraparte de Linterna Verde, esa película que nadie quiere, ni Ryan Reynolds, pero bueno, o sea, les digo, les digo que fue el copy page, ¿no?, de esta forma, ¿no?, este gancho, y pues atado a, atando a Hal Jordan, este, este, este tipo de, de Hal Jordan, este, ¿cómo decirlo?, este pintado de Hal, a mí me gustó un montón, y creo que lo conservaron para los, ¿el Reverse?, sí, Reverse, creo que lo conservó todavía, y en DC Universe, ahí sí les fallo, pero creo que le cambiaron, y pues como son portadas dobles, están muy becas, su portada anterior es Black Adam, Black Adam, Black Adam, what the fuck, pero es muy genial, aquí se logra ver los corpos, porque este es un Minterna Negro, por los que no sepan, ahí les encargo, ahí también les encargo que con este villano sepan, porque este, y él, y yo tenemos algo, algo, pues, que, que, este, que nos une, ¿no?, hay algo similar en él, que tengo yo, y por eso también me gusta mucho ese personaje, y pues, este, no es la excepción, también me gusta un montón, Black, este, Black Hand, y aquí hay otro villano de los que suelen en esta portada, y el otro es, este, 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 este compa, que, que gracias a él fue lo de, em, fue, este, Crepúsculo Esmeralda, ¿no?, aquí un, algo conceptual, ¿no?, del villano, está, me gusta, me gusta mucho, voy a hacer un poquito para atrás, como, como, lo pintaron, ¿no?, en blanco y negro, me gusta mucho ese tipo de, de pinturas, ¿no?, y, bueno, y como que, pero, se pone recolectar y todo, es un buen villano el de acá, también fue un excelente villano durante los nuevos 52, hasta que se murió, y bla, 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 y es un bonito spoiler ahí, pero, pues, no más lo digo porque ya tampoco, no, lo hubieran revivido como otros villanos, pero el parecer no, y la otra portada, es un personaje mágico, pero, eh, tampoco es reconocido, aunque lo hace pronto, junto, junto con esta película que va a ser la roca, y es la, ala, ahí con la justicia de América, ¿no?, y, eh, aquí está este, Arrow, el hombre halcón, creo que el hombre halcón no se aprecia muy bien, me parece, pero creo que sí es el hombre halcón, medio se aprecia, eh, sale aquí, este, de una interna verde, que es Simon Bass, y Catwoman, y, bueno, aquí, aquí muestran la firma, eh, de quien hizo cada portada, ¿no?, porque cada quien hizo una portada diferente, le pusieron la firma, y está muy chingón, y del otro lado es Deathstroke, también con la liga de la justicia de América, que era esta katana, un vato aquí, o no sé quién es este gong, pues otra vez a Mombás, ah, pues, literalmente todo, ¿no?, esta que salió en la portada, igual que, Mike Gozowski, apareció en la portada, ¡uh! Es un dato curioso, ¿no?, Mike Gozowski, eres tú, pero, bueno, es esta, no me acuerdo de cómo se llama, creo que es como la de la serie de, que está ahorita de net, eh, Amazon, Starlar o algo así, es casi lo mismo, ¿no?, y ahora, ya hemos visto varios, pero le toca al hombre de acero, con Bizarro, ah, Bizarro, 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 Bizarro número uno, jamás te olvidaríamos, Bizarro de los nuevos 52, algún día voy a hablar del Bizarro de los nuevos 52, y aquí sale este vato, que es como, no sé, una cosa medio extraña, experimentos del ex Luthor no fallidos, y el Brainiac, ¿cómo no?, ¿cómo no va a salir Brainiac?, y pues a la portada va a ser este vato, que tampoco ha salido en muchos cómics, pero, aquí es cagado, porque le das la vuelta a este, y, 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 lo mismo, Superman, lo único que puede ser capturado es con este chaleco, al parecer, y en hielo, en su visión helada, ¿no?, y el, Superman, aquí es como que, le observaron el poder, creo que absorbió poderes o algo así, no recuerdo bien, y, pues, hasta aquí, ah, se cagaron, no, hasta aquí es como que los usuales por ver en México, porque aquí en México solo sacaron estos, bueno, y los otros dos que voy a mostrar, pero realmente esos, estos dos son los más difíciles de conseguir, estos cómics los compré en una tienda, eh, pero venían en un paquete, ¿no?, así que me salió la promoción, porque ya me iba a conseguir todos por separado, pero me di cuenta que había dos, dos, que son, estos últimos, son las reliquias aquí en México, que no puedes conseguir en otra parte, es imposible, that's impossible, que consigas estos cómics aquí, o sea, en México, sí, en Estados Unidos, sí, ahí ya, es nuevo, además de esto, todo, todo, o en otras partes de Latinoamérica, en Latinoamérica, hablo muy rápido a veces, y no me entiendo nada de lo que estoy diciendo, pues, son, este, pues, fáciles, entre comillas, fáciles, pero, bueno, aquí en México, no sacaron dos, dos historias de cómics, bueno, sí las sacaron, pero las tienes que comprar por grapa, ¿no?, o sea, no sacaron un recopilado como los que yo tengo, y eso, eso, eso duele, duele aquí, porque no los puedes conseguir de este lado del charco, la decepción, la atresión, hermano, lo que me hace puta Televisa, hijo de tu chingada madre, pero, bueno, vieron algunos spoilers, así que, dejen aquí en los comentarios, yo sé que son muy poquitos, y pido mucho, así que, ahí me dicen, cuáles creen que, pues, los, los, eh, villenos que faltan, ¿no?, aquí espero un ratito, a ver si no me mete el copyright, 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 creo que sí me lo va a meter, por el fundillo, y, bueno, el siguiente es, Darkseid, el villano de la Liga de la Justicia, y Batman, ahí, ante sus pies, aunque no se logra ver, mucha atención, pero, ahí está, me enfoca muy lento, pero, bueno, eh, bueno, les digo que, aquí, lo más vistoso, o, como que, algo que cruce entre esta línea, y ahí está Darkseid, es curioso, porque en todas, la liga, bueno, todos, o sea, aquí el nombre resalta, ¿no?, la liga de la, el nombre de la Liga de la Justicia, se ve en 3D, pero, el nombre de Darkseid, está por encima, y esa no está en 3D, creo que, ahí les falló, lo hubieran hecho al revés, Televisa, no lo hagas, por favor, así, pero, bueno, aquí, 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 no es mi inconformidad, por este cómic, sí, está muy agotado, por el villano, ¿no?, es un gran villano, nada más que, 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 en ese tiempo, costaba así, todo 150, creo, hola, bien, aquí, cuesta así, 159, no se lo va a apreciar, sí, porque no enfoca, chingón, al chingón, eh, pero, eh, aquí es cuando me enojo, me voy a enojar otra vez, por el otro, pero, ya das la vuelta, o sea, qué tan cabrón tiene que ser un cómic, para que sea el más deseado, o que no lo puedas encontrar, o sea, un personaje súper poderoso, un personaje que digas, güey, no mames, no volvió a salir, o, o algo que no le dían tanta relevancia, pero, ser, se dio todo el poder, en los 52, le dio el poder a todo, y, 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 pues, vamos a pensarlo, ¿por qué? ¿por qué? aparte, porque Darkseid es, Darkseid, o sea, no mames, pero, ¿qué debe de haber atrás, en la portada de Darkseid, que, 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 pues, no, no hemos visto, vamos a ver, qué personajes estamos, de la liga, de, los villanos, de la, Justine, esta es de la, sí, la liga de la justicia, pues, está, estos vatos, que luego no me acuerdo, está, este es el Joker, creo, o el Chile, no sé, no creo que aparezca el Joker, está a Meizo, y el, el hombre este, chavo, está Lobo, wey, Lobo de los nuevos 52, ay, este Lobo, sí, sí se ama, no como el de los nuevos 52, que está, todo fisiculturista, y así, pero bueno, aquí, aquí viene mi enojo, la decepción, hermano, es publicidad, del 2015, de Batman Arkham, pues sí, Batman Arkham, es la portada 3D, ni siquiera es una buena portada 3D, pena, si se nota, no sé, que supuestamente, se debería de notar el 3D, pero el Chile, no sé, está muy caca, la decepción, me pusieron esto, los de Televisa, me hubiera gustado, que pusieran otro, otro, un villano, no sé, la otra portada, es la misma, o sea, el otro, el siguiente cómic, es esta portada, y a mí me hubiera gustado, que pusieran, un villano, de la mujer maravilla, un villano, me faltó, la mujer maravilla, no encontré, a la mujer maravilla, es más, no me importa, no me importa, el nigga de Cyborg, yo quería, mi detective Marcino, en los 52, no, me pusieron a Cyborg, pero un villano, aquí, de la mujer maravilla, uno, uno, no pedía mucho, uno, y si quieres, en la otra, una publicidad, si quieres, porque nosotros, sacaron, un villano de Flash, el significativo, una decepción, para muchos, saber que, este iba a ser, un nuevo Reverse Flash, pero resulta que no, este, Jordan tuvo, dos portadas, de sus villanos, este, como se llama, aquí otro, este, Black Manta, un villano de, Batman, tuvo un, también una portada, no me voy a quejar, tampoco, Superman tuvo, dos portadas, este, la Justice League, de América, que aquí, ni siquiera, estuvo la, la saga de la Liga, de la Justicia, de América, no estuvo, la historia, y me sacan esto, fue una gran decepción, dije, ah, me lo compré, con muchas ansias, dije, no me lo es a huevo, ya están los otros, yo podré saber, que portadas hay atrás, porque, no, este es el primer, cómic, el primer, el primer video, que van a ver, de estas portadas 3D, de México, con esto, con estas portadas, que fueron muy difíciles, de conseguir, no, y la decepción, pero bueno, este es el único video, donde van a encontrar, este, lo que va a ser el, el, pues, las portadas traseras, de, de, pues, de la semana del villano, ¿no? Y el otro, otro, villano, significativo, de los cómics, en general, es, el Joker, el jaja, como se le dice ahora, el señor sociedad, miren, esa cara, del mal, es la cara, del mal, y bueno, y este, 75 aniversario, o sea, esta debe valer, el rapto mucho, por ser un, un aniversario, de Batman, y bueno, Batman, debe estar, parecida, en la portada, el, y el jajas, ¿no? Y pues, vamos a ver, que villanos, está el villano Hitler, de Rittler, o, es el, ah, mira, que curioso, aquí no le pusieron el nombre, del acertijo, o algo parecido, pero bueno, se intudia que es el acertijo, está, está como que muy masoquista, este Batman, ¿no? Este como que, oh no, ahorita me salvo, pero este es de, ay, pégame más duro, papi, y el otro, es el pingüino, que aquí sí, mira, aquí sí lo pusieron, pingüino, obviamente en inglés, vamos a ver, dónde está el Batman, aquí está, tengo el de Adam, pero bueno, fue curioso, ahorita que me di cuenta, que, el acertijo, no tiene su nombre ahí, no sé por qué no lo hicieron, fue muy curioso, ¿no? Pues todos vienen así, o sea, con esta, con esto negro, yo que, bla, 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 pero bueno, vamos a abrirlo un poco, ¿no? Con las portadas que, que hemos visto, ¿no? que, que iban a tener, ¿no? Creo que son dos hojas, o sea, y esta imagen, me gusta mucho, porque solo es el, el acertijo, ¿no? Dando inicio, hincapié al capítulo, Aquí está, Dalsa, y, la, Adam, y hasta ahí, después, está, está, aquí está, debe estar, aquí está, sí, sí, todos vienen así, y está muy chido, y la historia, ¿no? Y las portadas, este, que, que sacaron, ¿no? O bueno, algunas, creo que no están todas, pero bueno, la, la decepción, que, que me pusieron publicidad, de, ¡uy, mi rostro! Este, la publicidad de, de 2015, de Batman Arkham, fue una decepción total, saber que, las portadas fueron publicidad, triste publicidad, de, de, de ese juego, y no, no lo digo porque el juego está mal, sino de que me esperaba algo mejor, ¿no? Porque vieron que faltó una mujer maravilla ahí, quería al menos, una, dos portadas ahí, de la mujer maravilla, ¿por qué no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ay, es muy triste, o por ejemplo, Deathstroke, bueno, Deathstroke, Deathshot, lo pudieron implementar en los villanos de Batman, fácilmente, y bueno, también de la Liga de la Justicia en general, también, pudieron haber metido a Blancada, pero bueno, ya ni modo, es, es muy triste, y es lo que hay, ya nos vemos hasta la otra, esto fue el, el, el mes, el año, el, lo que sea del villano, es un pequeño homenaje, a lo que hizo DC Comics, en el 2015, en México, este, por esto, y nos vemos hasta el otro video, adiós.